Hola a todos, hoy me encuentro en un sitio muy distinto. Hoy estoy en la sala IMAS de Parque Sur para comentar la nueva película del director Christopher Nolan. En este caso vamos a hablar de Interestela. Para ello cuento con la ayuda de un crítico de videojuegos de YouTube llamado Bemol de Mármol, quien junto conmigo vamos a comentar lo que esperamos de esta película. Y finalmente daremos nuestra valoración de la cinta una vez la hayamos lista. La verdad es que yo espero que esta película sea un buen trabajo, al menos de Christopher Nolan, una película entretenida con buenas actuaciones. Contamos con Matthew McConnor-Hugh, contamos con Anne Hathaway, con Jessica Chastain, con Casey Affleck, con John Bickle, con Michael Caine, con la banda sonora de Hans Zimmer, que aún no la he podido oír, es un misterio. Con una fotografía a cargo del director de fotografía de Her, que es sensacional este director de fotografía, y que sustituye a Wally Pfister, que recientemente ha dirigido Trascendence. Y bueno, es lo que digo, que yo espero una película muy entretenida, muy disfrutable, que nos fascine, que nos emocione, que nos recuerde a películas como 2001, como Moon, no sé, a mí me encanta el género de la ciencia ficción. Y nada, os quiero dejar con mi buen amigo Bemol de Mármol para que os dé sus impresiones sobre lo que espera de esta película. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos aquí mi amigo John Bickle y yo, esperando la película Interstellar. Probablemente lo que más esperamos de todo el año, ¿vale? Lo que pasa es que en esta ocasión no hemos cometido el error de tragarnos la cantidad de información que pueden ir sacando, ¿no? Entre clips, noticias y luego diferentes análisis, críticas, ¿no? Porque la red es prácticamente un conglomerado de basura en ese sentido, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, hemos, yo por lo menos no he cometido el mismo error que cometí con Prometheus, me trae todo, me trae, y al final fui a ver una película que realmente tenía la sensación de haberla visto ya, ¿vale? De esta película, bueno, yo soy un amante de la ciencia ficción, ¿vale? Empecé con el tema de, siendo un niño, por culpa, a lo mejor, culpa de mi madre o de mi familia, de ver esa serie tan mítica que era Cosmos, de Carl Sagan, un profeta, un crack, o sea, un tío que era astrofísico, astrónomo, divulgador científico, escritor y realmente astrólogo también y muy buen comunicador, muy sensible, siempre informando desde un punto de vista muy científico y al mismo tiempo muy, de una forma, digamos, que a la persona que está detrás le hacía provocar un sentimiento de, como de calma, ¿vale? Era una persona que tenía muchas cualidades realmente, que era compañero también de Stephen Hawking. Entonces, bueno, esta película va a tratar cosas como los agujeros de gusano, los agujeros negros. Entonces, el tema del agujero de gusano es algo que a mí me llama bastante la atención, me gustaría verlo porque parece ser que va a ser la primera vez que se va a mostrar científicamente cómo está expuesto su morfología, cómo se adentra dentro de ese agujero, a diferencia de la historia del cine que antes no se ha hecho así. Esto va a ser gracias, en cierta medida, al astrofísico Dick Thor, que a su vez es productor ejecutivo de la cinta, que, bueno, se ha basado, digamos, ya con unos conocimientos más expansivos, con esa ecuación general de la relatividad de Einstein. Todo el tema de los agujeros negros es una cosa que daría para hablar siglos, ¿vale? O sea, viene desde 1783 con un escritor llamado John Michel, que era un geólogo, que escribía un artículo y a partir de ahí, bueno, pues en esa época también estaba todo el tema vigente de la teoría de Newton y la gravitación y tal, pero bueno, no me quiero extender en todo ese tema. No puedo hablar mucho porque realmente no sé qué es lo que me voy a encontrar, ¿vale? En la película están los actores, que hay algunos que me encantan, como por ejemplo en Hathaway, es una tía que me encanta porque la noto muy lista, la noto como muy perspicaz, muy inteligente, es una tía muy versátil que puede hacer cine comercial, cine de acción, cine drama, puede incluso hacer musicales, puede presentar, o sea, es una tía que la veo muy camaleónica y que a mí particularmente me gusta en todo su sentido la palabra, ¿vale? Si suena obsceno, lo siento. Luego tenemos a Matthew, que es un tío que, bueno, que me gusta sobre todo en estos últimos películas que he ido haciendo debido realmente a que, bueno, esa faceta que ha tenido de guaperas, con esas cintas románticas, esas cintas un poco de comedia, a mí no le prestaba mucha atención, creo que ha perdido bastante tiempo, aunque bueno, eso depende también de la fortuna y de la suerte de cada actor, ¿no? Michael Caine, pues nada a decir, Michael Caine aparece con una perilla debido a los homenajes que sale a King Thor, ese astrofísico. Quizás la diferencia más bruta es con Mackenzie Fox, esa niña, Mackenzie Fox y esa niña tan pequeña que es tan bonita, ¿no? Que probablemente cuando sea más mayor, cuando tenga 18 o 20 años, se va a dar cuenta realmente de realmente el escalafón que ha hecho en su filmografía, por lo menos hasta ahora, ¿no? O sea, pasando de chorradas como series televisivas, en la aberración esta de Crepúsculo y luego de repente pasar de aquí a una película como Interstellar, es algo acojonante. O sea, que la niña cuando tenga 20 años probablemente será más consciente de todo esto. John Lee's Goh me gusta mucho, es un tío que siempre me ha gustado. Este verano lo descubrí con... descubrí, no, o sea, descubrí una película en la que él salía que se llamaba Impacto, que es de la arena de Palma, que sale John Travolta, Nancy Allen, que es una película buenísima, que recomiendo ya de paso a todo el mundo. Y bueno, pues la película se basa en unos hechos muy actuales realmente, que son el tema de la superpoblación, de tenemos que buscar otros recursos, no hay recursos en el planeta. Hace bastantes meses, el año pasado, estuvo hablando Stephen Hawking de que necesitábamos en 60 años aproximadamente estar viviendo en Marte, en la Luna, perdón, y luego de ahí pasar a otros planetas. Y bueno, pues realmente lo que he visto en el tráiler, que no sé si será así, es que el maíz parece que es como el único o uno de los únicos alimentos recolectables que hay, parece ser, que a la vez suponen ese peligro para tener que abandonar el planeta, entre otras circunstancias. ¿Qué más cosas puedo decir realmente? Pues, por ejemplo, el director de fotografía es el mismo que de Ger, utiliza unos tonos, bueno, a mí me gusta particularmente, es un tío que ya en Ger le vimos utilizando unos tonos, sobre todo cálidos, dejando en luz el azul de lado, con unos tonos muy como rosáceos, muy, un tono salmón, unos rojos menos pronunciados, un amarillo, o sea, si lo veis en la película de Interstellar, venís sobre todo, lo reconoceréis por los interiores de la nave o esos exteriores en el planeta Tierra en esas parcelas, ¿no?, de maíz, en esas hectáreas y tal, más o menos. Y bueno, pues realmente no sé qué más decir de esta película, porque ya digo que, como digo, vengo totalmente virgen, ¿vale?, venimos los dos vírgenes, tanto John Doe como yo, no tenemos ni puta idea de qué cojones va a ocurrir en estos casi tres horas de cinta, queda muy poco, queda... no sé si hora y media, más o menos, aproximadamente, y pase lo que pase, yo no sé luego si me va a gustar, no me va a gustar, no tengo ni idea, sé que hay una pronunciación más de los personajes a darles una caracterización menos, quizás, cerrada, un poco más tirando... quizás son un poco más expresivos, eso es lo que han dado a entender, algo que en Nolan quizás a lo mejor fallaba un poco en algunas... era demasiado hermético los personajes, ¿vale?, a lo mejor aquí le han dado un poco de esa personalidad, pero todo lo demás no tengo ni idea, en el tráiler he visto esa escena magnífica que hay cuando bajan con la nave que parece una odisea totalmente... como si fuera una orilla en el que los personajes están andando por los... prácticamente por los... debajo de las rodillas, como si fuera una orilla y realmente es un horizonte gigante, o sea, parece como un cuadro, ¿no?, y luego de repente vienen esas olas. Entonces, yo tengo fobia con el tema de las olas gigantes, así que, bueno, no voy a seguir más dándoles el coñazo, lo único que puedo decir es que intentaremos mostrar lo que nos guste y muchas gracias a Dios por participar en esta pequeña porción de su segura, muy buena review. Gracias. 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 Consejero. Cameron Díaz. Sí. Entonces, pues, de verdad, yo soy un fan de Christopher Nolan y he de decir que me ha decepcionado profundamente esta película. Habrá gente que por todo ese apartado técnico, por todo ese acabado visual y estético, pues la apruebe o incluso la considere una obra maestra. No. Obra maestra yo no la considero. Además, probablemente también de Christopher Nolan, de todas las películas que he visto, la que me ha dejado más a cuadros, pero quizás por la... de las tres horas casi he visto muchas partes que estaba, en mi opinión, no sabría cómo decirlo. O sea, hay muchos trozos que los diálogos son excesivos. Tiene demasiadas escenas expuestas una y treinta veces del mismo modo, pero eso ya lo veréis cuando la veáis. Tiene esos giros retorcidos, esas cosas retorcidas que de Nolan te puedes esperar. Esas típicas secuencias en las que se alternan una escena con otra, ¿no? Mientras el personaje de Jessica Chastain está haciendo algo, en el espacio están haciendo otras cosas. Recuerda mucho a la película última de Batman, o la de origen. Bueno, en resumen, lo que puedo decir es que hay más decepción que alegría de la película. Siento que... bueno, la verdad es que como no venía con tanto hype ni nada, me esperaba que era la película del año para mí, y al final ha sido una de las películas probablemente que más me han decepcionado de todo este año. No me han gustado los actores en exceso, quizás Matthew en algunos momentos sí, en algunas escenas con la niña, la niña... bueno, algunas escenas melancólicas al principio, cuando lo que sale en el tráiler, cuando están hablando entre ellos y tal, pero no me han gustado muchos diálogos, demasiadas escenas alargadas, la música de Zimmer repetitiva, más minimalista, pero igual, todo el rato, con órganos de iglesia, con algunos pianos, pero demasiado repetición, repetición. Luego ha habido escenas... hay un as en la manga, que lo voy a decir, que es Matt Damon, que no me ha gustado, porque el montaje, luego como está montado, tampoco me gusta, no me gusta... La dirección, o sea, el montaje, como transcurre mucho la parte de la película, se me hace cansina, al igual que me ocurría con Dark Knight Rise en algún trozo, esa me gustó mucho más que esta, vamos... Peca de ser pretenciosa, de querer ser muy ególatra, de sí misma, demasiado diálogo a veces trascendentales, jugando con algunas ecuaciones, con que sí... Bueno, liando un poco al espectador, ¿vale? Y a mí me parece que lo que he intentado es hacer algo demasiado rebuscado, pero en el sentido engañoso, o sea, demasiado, como digo, pertencioso. Los actores no me ha parecido que hayan actuado en exceso, ya digo que he visto a un Matthew quizás demasiado también, quizás sobreactuado un poco, también lo he visto demasiado. Una Anne Hathaway que no me ha resultado ejemplar, ni mucho menos, no la he visto especial, la he visto, bueno, pues, como en otras películas, he notado esa sensación de ñoñería que se decía en los análisis, en la gente que la había visto ya, en algunas escenas, que me parece que abusan demasiado, demasiado diálogo, demasiada escena, un poco ñoña, para intentar engrandecerse a sí misma la película, que vuelvo a lo mismo, pero porque es que es eso, o sea, realmente es una película que a nivel técnico es buena, a nivel de fotografía está bien, veo que incluso para ser una película de ciencia ficción le falta más virtuosismo visual, más imaginación, aunque lo tiene en cierto modo, pero le falta más, o sea, es una película que para durar tres horas tampoco le veo demasiado exagerado, a nivel artístico no me parece tampoco lo más. Mackenzie Foy, pues es una niña que le va a venir muy bien haber salido en esta película, por el nombre, por el director y por todo, pero bueno, sale en un trozo, no está mal, hay una escena que me parece que, bueno, no está mal, que es cuando el padre, esa escena que veis en el tráiler, que está abrazando a la niña, pues toda esa escena en la película no me ha disgustado, me ha parecido que estaba bien, por lo menos se mostraba cercanía, que es una de las cosas que Nolan a veces en algunas películas no se ve, en los personajes, veo demasiadas, o sea, el montaje tampoco me acaba de agradar, o sea, hay muchas diferentes secuencias de diferentes situaciones que están todas engranadas de un modo un poco, además escenas muy alargadas y engranadas todas en diferentes situaciones debido a todo el tema de los agujeros de gusano, de los momentos que hay, diferentes momentos temporales, el tráiler que dura un minuto y algo, te saca algunos de los mejores planes, algunas de las mejores cosas de la película, realmente a nivel visual. Bueno, resumiendo, he de decir que esta película supone, pues, una gran decepción para mí, como fan de Christopher Nolan, tiene tantas cosas que no me gustan, que me han sacado de la película, todo muy pretencioso, y eso que ya sabía que esta película, pues, había tenido críticas negativas. Esto es todo lo que teníamos que decir sobre esta nueva película de Christopher Nolan. Un saludo y nos vemos.